No quisiera no pensar, borrar lo que vi, que todo fuese una pesadilla, Isabel, me duele mucho verte sufrir, no sabes que hubiera dado por evitar que nos vieras y que... Muy bien. ¿De qué quieres hablar? ¡Habla de una vez! ¿Por qué si eres mi hermana? ¿Cómo pudiste? ¿O tenías algo que ver con Leandro antes? ¡Contéstame, sí o no! ¿Por qué no me lo dijiste? Tú nunca te diste cuenta, pero... pero antes que a ti, Leandro me pretendía a mí. Quizás que yo ya estaríamos casados, pero... pero me di cuenta que tú también lo querías. Es más enferma y yo no hubiera resistido verte sufrir. ¿Estás segura que te quería a ti? Sí. Eres tan linda, tan dulce. Mucho más bonita que yo, así que... sé que le sería muy fácil enamorarse de ti. No, no fue así. Me sentía que él me diría. ¡No puede ser! ¿Por qué anduvo contigo sin querer? ¡No es absurdo eso! Yo creí que sus sentimientos habían cambiado. Creí que se había enamorado de ti. Yo me alejé de él. Te consta que en varias ocasiones incluso hemos chocado. Por eso le dices... eras tan dura con él. Era... era para apartarlo definitivamente de mí. Pero un día... un día Leandro me dijo que quería volver conmigo. Y que... que comprometerse contigo había sido un error. Había sido un crapísimo error. ¡Ay, no, no! ¿Y por qué no me lo dijo a mí? ¡No! Yo le pedí que siguiera contigo. Y él juró vengarse. ¿Vengarse? ¿Vengarse? ¿Cómo? ¿Cómo se iba a vengar? Me dijo que... que iba a convencerte de que tuvieras relaciones con él. Fue una bendición que yo me enterara. Salí de inmediato y... y fue por eso que choqué. Milagrosamente no me pasó nada y... y entonces... fui a donde se habían citado. ¿Y él estaba ahí? No. Él llegó después esperando encontrarse contigo, por supuesto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te encontré así? Yo fui a exigirle que... que no te hiciera daño. Y él me amenazó con herirte, confesándote todo cuando llegara. Isabel... lo que pasó no puedo explicártelo bien. Seguíamos discutiendo, él... él me amenazaba y... de pronto me tomó entre sus brazos. Me besó y... él me renunció a ese amor que... tanto tiempo intenté apagar. Yo traté de evitar que ese dolor, Isabel. Te lo juro. No sé... no sé cómo me dejé llevar. Perdóname. Perdóname. A él no lo quiero volver a ver. Y tú... tú eres mi hermano, pero... me das tanto asco, Clara. No sé cómo voy a poder verte. No tratarte después de esto. Tú sabes cuánto te quiero, Isabel. Por eso busqué que Leandro se casara contigo y no conmigo. ¿Sabes? Desde que murió mamá... siempre me he preocupado por ti. Sí. Y tal vez no lo hice bien. Tal vez mis cuidados han sido excesivos, pero... pero es que si algo llegara a pasarte... yo me muero. Hijo, ¿qué pasó? Me enteré de que el doctor Betancur fue a ver a Isabel de emergencia. Si no llega a tiempo y la atiende, no sé qué hubiera pasado. Es una buena muchacha, pero... muy enferma. Eso no me importa, mamá. Ahora tal vez no, pero... con el tiempo... hijo... te pido que reconsideres tu decisión de casarte con una mujer que... que siempre está enferma. Mamá entiende, amo a Isabel más que a mí mismo. Y voy a casarme con ella a pesar de lo que pasó hoy con Clara. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Nada, nada, mamá. No pasó nada. Tiene hijo. ¿Qué pasó con Clara? Oí que tuvo un accidente. Bueno, que encontraron su coche chocado. ¿Ella está bien? Sí. Pero ojalá se hubiera muerto. Siento felicidades, Leandro. Cásate con él. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo me puedes decir eso, Clara, después de lo que hiciste con él? ¿De lo que pasó entre ustedes? Pero si a pesar de todos los hijos armando, yo no seré un estorbo para ustedes. A pesar de lo que sucedió. Claro que... que para mí sí es importante. Leandro, he sido el primer hombre en mi vida y el último. Entonces no me digas que me case con él. Por favor, Isabel. Que nadie se entere jamás de lo que pasó esta noche. Leandro y yo. Está bien. Tu madre está muy preocupada por ti. Leandro, quiero ayudarte, pero necesito saber qué te pasa. No puedes ayudarme, papá. Bueno, lo que no puedo es obligarte a hablar. Pero de verdad creo que te haría mucho bien. Desahógate, hijo. Clara me tenía una trampa. Me engañó y aprovechó la situación. Y me hizo creer que era Isabel para que yo... ¿Qué hiciste, hijo? No entiendes, papá. Me acosté con Clara pensando que era Isabel. ¿Qué? Fue una trampa, pero Isabel no quiere saber más de mí. Se puso tan mal, yo pensé que la perdía. Hijo, cálmate. Hacé todo desesperado, papá, por favor. Bueno, es normal que ahorita lo veas todo negro. Pero espérate a mañana y si Isabel no quiere oírte, pues dale tiempo. Y luego vuelve a intentar otro acercamiento. Sí, eso voy a hacer. No me queda más que esperar y confiar en el amor que nos tenemos, Isabel y yo. Buenos días, Margarita. Vengo a ver a mi novia. Andrés, no te preocupes, yo se lo entrego. ¿Me ves, por favor? Sí. Te dije que no quiero verte. Isabel, tenemos que hablar. Tú tienes que creer en mí, en mi inocencia. Yo no tengo nada que hablar contigo. Si acaso decirte que hagas lo que debes hacer. Y seguramente lo que quieres hacer. Isabel, por favor, ¿cómo es por... Cásate con Clara. No te permito que hables así de mi hermana, ¿eh? Tú la quieres, ¿no, Leandro? Claro que no la quiero, Isabel. Y perdóname que te lo diga, sé que es tu hermana, pero... Pero tu hermana es una hipócrita, es una víbora. No te creo. Yo sé cómo fueron las cosas, yo sé cómo pasó todo. Mira, yo no sé qué te dijo Clara, pero lo menos que merezco es que escuches también mi versión. ¡No tengo por qué escuchar tu versión! Tú vas a ser feliz con quien quieres en realidad. Cásate con ella, ¿no? ¡No, por supuesto que no, Isabel! ¡Hazlo! Bueno, no te preocupes. Yo voy a hacer mi vida muy lejos de ti. Porque me voy a ir de este pueblo. Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer esa tontería? Estás enferma, te vas a ir sola. ¿A ti qué te importa? No lo puedo permitir, Isabel. No me importa si lo permites o no, es mi decisión. Me voy a ir a donde nadie me conozca, donde no te recuerde ni vuelva a verte nunca. Hijo, hijo, no puedes estar tan deprimido. Tienes que sobreponerte. No puedo, papá. Leandro, Leandro, a pesar de los problemas, uno tiene que seguir adelante. Tienes un viaje a Japón en puerta. No voy a ir, papá. ¿Cómo no? Ese es tu sueño. ¿Cómo vas a echar por la borda el esfuerzo que has hecho durante tanto tiempo para concretar este negocio? No importa, ahorita no me importa nada. Mi único sueño era casarme con Isabel. Hijo, tienes que hacer ese viaje. Es tu responsabilidad. Los productores de la región confían en ti. ¡No puedes dejarlos botados! ¡Sí! Permiso, señor. Joven, aquí sale señorita Clara. Quiere verlo. Yo no, dile que se vaya. Lo siento, Leandro, pero es muy urgente. Vete, Clara. Los dejo sobros. Leandro, yo te amo. Mira, Clara. O te vas o te saco yo misma. No me voy a ir hasta que me hayas escuchado. Aquí está la prueba de que lo único que trataba era de evitarte un sufrimiento mayor. No te creo nada. Sí, sí. Yo sé que nunca estuve de acuerdo en tu matrimonio con Isabel. No me digas. Por eso traté de apartarte de ella, pero fue imposible porque... Porque insistían en casarse. Pero ese matrimonio no iba a durar. Yo sabía que nunca se iba a realizar... Bueno, ¿y por qué, Clara? ¿Eh? Por tus intrigas, por tu forma... No, 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 Leandro. Isabel se va a morir. ¿Estás mintiendo? Leandro, no sería capaz de engañarte en algo como... Después de lo que has hecho, Clara, tú eres capaz de cualquier cosa. Aquí está el resultado de sus estudios. El especialista me explicó que el único riñón que le queda no está funcionando. En vez de limpiar su sangre, la está enverenando. No puede ser. Isabel no puede morir. Tú siempre supiste que mi hermana estaba muy delicada, Leandro. Isabel, no. Voy a llevarle esto al doctor Betancourt. Debe de haber algún error. Leandro, la doctor... ¡No me toquen! ¡Escúrtame! ¡Lo digo por última vez! ¡No me toquen!